Más de 80 mil millones de pesos fueron asignados para la ampliación de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de La Paz Cesar. Hoy es una excelente noticia para los jóvenes del Cesar, porque hoy comprometimos recursos, firmamos un contrato con la Universidad Nacional para desarrollar la fase 2 de la sede de la Universidad Nacional en el municipio de La Paz. Esta segunda fase va a permitir que la universidad pase de tener 1.200 estudiantes a tener 3.500 estudiantes. Va a contar con tres bloques de aula de laboratorio, con salas de estudio, con un restaurante, con cocina y con áreas comunes. Este contrato se firma hoy con la Universidad Nacional y es importantísima porque además de tener un impacto muy importante en número de estudiantes, es un ejercicio ejemplar de articulación con la Universidad, con el municipio de La Paz y con la Nación. Es una obra que contempla una inversión de 80 mil millones de pesos, de los cuales 56 mil forman parte del pacto Cesar La Guajira y 24 mil es aporte que pone la universidad. Este pacto de Cesar La Guajira es uno de los pactos más grandes o el pacto más grande que tenemos en esta estrategia de los pactos territoriales. Es un pacto de casi 5,4 billones de pesos donde esta inversión en educación realmente es emblemática. Además de aumentar las aulas y los laboratorios y las áreas comunes de la universidad, estas obras son claves porque va a aumentar la oferta académica de la universidad. Gracias a que vamos a tener más laboratorios, vamos a tener más semilleros de investigación, vamos a tener una mayor oferta académica de mayor calidad para los estudiantes. Entonces, es con hechos que el presidente Iván Duque le está cumpliendo a los jóvenes y le está cumpliendo a los territorios. Distribuidora Farmacentro. Somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud, ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos. Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento, siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar. Distribuidora Farmacentro.